Yo vengo de donde los chamos desayunan el pan con aire Ahora la guerra no es por la droga sino la comida que hay en el container A mi no me hablen de la calle porque la calle fue mi madre Nosotros no creemos en nadie que viva en las calles que vivan las calles Yo vengo de donde las barbie no necesitamos de un gen A mi no me jodan yo misma produzco mi propio billete de cien Autografía y fotos me piden todos esos talleres por donde me vengo Y si yo ando con el de arriba en contra de mi dime quien no me vengo